¡Hola! ¡Hola de nuevo! ¡Bienvenidos a esta nueva aventura! Hoy trabajamos el segundo día en el festival, trabajo para DENET, es del festival de Soho House y os grabaré desde dentro cómo es trabajar, cositas, pero por ahora voy a esperar a mi compañera Mara. Tenemos a la preciosa Mara, aquí. Hola, buenas. Vale, vamos a pasar rápido a coger el crab, registrarnos, un poquito de comidita y ahora grabamos donde nos toca trabajar. ¡Vámonos! Nos cambiamos súper rápido, tenemos que dejar las cositas, coger un poco de la comida. Casi cojo el rosa. Hola Clau, pero tú ibas ayer azul. Voy a dejar un restaurante de chicos. ¡Tres! ¿Es mi? ¡Nueve! ¿Nueve? Ok. ¿Quién trabaja en la tienda Nueve? Muy handsome Mateo y la hermosa Jacqueline. ¡Sí! ¿Estás listo para la tienda Nueve? ¡No! ¿Dónde trabajas? ¡Hola Diana! ¿Quieres decir algo? Porque por ¿Quieres ver este vídeo? Sí, es increíble, eres una persona muy bonita. No, pero necesitas decir algo malo. No, no digo nada malo. No digo nada malo. Ok, ok, ok. Muy bien, tú tienes como... no, tú serás como... ¡Headwaiter! 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 Te voy a dejar de saber que vamos a disfrutar de este festival muy, muy bien. Sí, muy bien. ¡Histro! Nos acompaña este precioso tiempo que hace en Londres, preparando un poquito la ensalada, pero a ver, no tengo nada que contar porque estamos esperando que empiece la gente. Luego, a lo mejor va a estar muy busy y no puedo grabar, así que voy a grabar ahora. ¡Hola! ¡Hola! Sí chicos, en unos años estoy aquí. Me pizarán. Pero... Con mi manager, me vio todo este lugar. Un lindo lugar. ¡Hola! Soy un miniatur. ¿Quién es un miniatur? Soy un miniatur. ¿Quién es un miniatur? ¿Quién es un miniatur? ¿Quién es un miniatur? ¿Quién es un miniatur? Me gusta la lluvia, me gusta estúpida. Voy a saludar a Sabin. Sabin. ¡Hola! ¡Hola, Kevin! ¡Hola, Sabin! ¡Hola, Sabin! Hola. Hola. Hola, mi mamá. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy muy feliz! ¡Tan! ¡Muy bien! Parece que no, pero sí estamos trabajando mucho, ¿vale, chicos? Estamos trabajando. Solo que ahora mismo está quiet, la verdad. Muy quiet. Y para mejorar la noche, vamos a subirnos a... No sé cómo se llama esto. ¡Estoy aquí! ¡Qué increíble! ¡Mala, hola! ¿Qué tal? ¡Woo! ¡Fuck! ¡Mala! Me encanta y me da miedo a la vez. Bueno, chicos, la verdad es que trabajar en el festival está súper bien. ¡Está divertido! En mi primera vez que estuve en Londres. ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Muy divertido, Mara! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Voy a empezar nuevamente a jugar el mismo juego como antes, con Jacqueline, esta hermosa chica. ¡Hola, Jackie! ¡Hola! Empieza a ir rápido como antes. ¡Dios! Dime las cosquillitas aquí. ¡Salve! Y ahora toca sellar la salida. En vez de irme a casa y dormir y descansar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y mañana tengo barbacoa. Me voy a ver al hermano de Mateo, que es portero en la escoteca, que está tomando por culo de mi casa, que luego yo cansado, que sabéis que me duermo siempre en el metro. Tengo que ir a casa 45 minutos en metro. O sea, me van a robar, secuestrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fly one hour for a ride home, Marcos is in my home, thank you, thank you guys, see ya.